Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el McLaren MP4-1V6 con el que corrió el tricampeón austriaco Niki Lauda está buscando nuevo propietario y bueno, como sabemos la primera máquina de Fórmula 1 hecha con un chasis de fibra de carbono con el que el piloto austriaco se estrenó en la escudería McLaren logrando dos victorias en la temporada 1982 está a la venta y aparte de eso está listo para competir con su nuevo dueño bueno, hablemos de aquello, bueno, a pesar de fallecer en 2019, es decir, hace ya dos años la leyenda del austriaco Niki Lauda, tricampeón mundial de Fórmula 1 sigue más presente hoy en día con distintos homenajes también en el mundo automotriz como el reciente hipercar de circuito L T50S Niki Lauda hecho por Gordon Murray y por qué no decirlo también, antiguas monturas que no dejan de crecer en valor como su famoso Ferrari 312T que fue vendido hace ya casi dos años por un precio de 6 millones de dólares ahora se encuentra con otro famoso auto que el piloto austriaco pilotó durante su trayectoria a la Fórmula 1 y que ahora se encuentra a la venta se trata del monoplaza McLaren modelo MP4-1V6 del año 1982 como sabemos, con este automóvil que condujo en su primera temporada después de su retiro temporal del Gran Circo y que inició un camino dentro de McLaren y que culminó con su tercer y último campeonato en el año 1984 bueno, se trata por tanto del primer coche McLaren conducido por Lauda se trata de un monoplaza creado por el talentoso ingeniero John Barnard que poseía un estrecho chasis con fibra de carbono que permitía maximizar el efecto suelo sin comprometer la rigidez pese a su menor anchura bueno, esta idea de emplear la fibra de carbono en la construcción de los chasis aplicada por primera vez una temporada antes del 1981 supuso toda una revolución dentro del Gran Circo que llegó hasta hoy en día bueno, y los efectos se empezaron a notar con dos triunfos en aquel año en su regreso a la Fórmula 1, ganando Niki Lauda con este mismo modelo en los Gran Premios de Estados Unidos y de Gran Bretaña con todo y debido a diversos abandonos solo pudo quedar en quinta posición en aquella temporada 1982 en esta misma el McLaren poseía un motor tipo V8 Ford Coscur de 3 litros la mecánica elegida por el conjunto británico de Woking antes de la llegada de los exitosos bloques turbo tipo V6 de TAG que llevaron a McLaren a ganar tres campeonatos seguidos entre los años 1984 y 1986 primero con el austriaco Lauda y después con el francés Alain Prost no obstante y pese a sus años esta máquina sigue en plena forma tanto por haber ganado dos campeonatos FIA de Fórmula 1 histórica con su último dueño lo que deja claro que este automóvil está listo para competir y rendir como en sus mejores años o al menos para disfrutarlo en una jornada de track day dentro de un circuito si a alguna persona le interesa este monoplaza se encuentra a la venta a través del portal Fiskens cuyo enlace se encuentra aquí y aunque su precio no fue revelado se puede imaginar que no será precisamente barato porque como todos sabemos una máquina Fórmula 1 no es para nada barata y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao